El día de ayer finalizó el gran suizo de la FI de 2023 con la sorpresiva victoria del gran maestro de la India, Vidit Santos, un jugador que de hecho había perdido en la primera ronda, pero que se las arregló para lograr hacer 8 puntos y medio en las siguientes 10 partidas, algo fantástico. Sin embargo pues habían quedado muchas partidas en el aire y es que la última jornada estuvo extremadamente peleada y una de las partidas más importantes se jugaba entre los fuertes grandes maestros Anish Giri, por supuesto un super élite mundial en toda ley, contra el gran maestro ruso Andrey Yezipenko, jugador que durante el último tramo del torneo estaba en la primera posición. Sin embargo pues quédense hasta el final porque en esta partida veremos como uno de estos jugadores arriesga demasiado y bueno termina pagando el precio, así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta última ronda el gran maestro holandés Anish Giri iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro Andrey Yezipenko respondía con D5. C4, un gambito de dama por parte de Giri, aquí sencillamente Esipenko juega E6, caballo C3, alfil E7, C por D5, E por D5 y alfil F4. Todo muy normal, aquí Giri muy sólido, rápidamente rompe la tensión en el centro, caballo F6 por parte de Esipenko, E3 de Giri, alfil F5. Las negras sacan también su alfil de casilla blanca, en este caso fíjense que la idea de Giri es no dejar su alfil por dentro de la cadena de peones, lo mismo que quiere hacer Esipenko. Técnicamente estos dos son los alfiles malos de cada uno. Y ahora Giri juega caballo G2, una jugada un poco secundaria, aquí lo más normal es dama B3, para intentar aprovechar que el alfil salió y bueno, se puede atacar el peón de B7. Y tras dama C8, entonces caballo F3, con un desarrollo bastante normal en donde las blancas continúan con una pequeña ventaja de apertura. Ahora, caballo G2 parece un poco rara, porque bueno, o lógicamente se le quita la posibilidad al alfil de casilla blanca de salir rápido. Hay que volver a mover el caballo, que esa es la idea, ir a G3, para después sí desarrollar el alfil. Pero bueno, aquí Esipenko juega en Roque, torre C1 por parte de Giri, y ahora C5 por parte del Ruso, que con esta jugada comienza a arriesgar, tratando de aprovechar que las blancas aún tienen el rey en el centro. Fíjense que aquí quizá lo más sólido es jugar C6, una jugada totalmente normal. Tras caballo G3, viene alfil G6, alfil D3, y luego de alfil por alfil, dama por y caballo B7, las negras finalizan con el desarrollo, y bueno, técnicamente han logrado algo importante, que es cambiar su alfil de casilla blanca por el del rival, es decir, su alfil malo por el alfil bueno de Giri. Pero bueno, esta posición en realidad estaría totalmente igualada. Ahora, tras C5, Anish Giri juega D por C5, alfil por C5, caballo por D5 ganándose un peón, y tras caballo por torre por C5. Quiero que vean algo importante, en este momento Giri sencillamente se gana un peón. Obviamente las negras tienen cierta compensación, como les dije, porque el rey blanco todavía está en el centro, hay que volver a mover el caballo para sacar el alfil, pero no creo que sea suficiente. Esipenko juega alfil E6, y fíjense en el reloj, ¿no? Esipenko jugando rapidísimo, casi que le lleva 20 minutos a Giri. Es decir, Esipenko ha jugado prácticamente con el incremento. Y ahora el holandés juega caballo C3. Obviamente empieza a buscar las simplificaciones porque tiene un peón de ventaja, eso es algo lógico. Sin embargo, aquí interesante también era alfil por B8. La idea es que tras torre por, entonces caballo D4. Y de nuevo, las blancas siguen con el peón, y de repente no van a tener que dañar su estructura un poco, como sucedió en la partida. El problema tras caballo C3 es que Esipenko jugó caballo por F4. La idea de Giri es que, bueno, cambió las damas de inmediato con dama por D8, y ahora Esipenko jugó torre por D8. Ustedes dirán, ¿por qué las negras no recuperan el peón con caballo por G2, no? Con el tema de la pieza desesperada, igual el caballo ya se va a perder. Pues sencillamente porque tras alfil por G2 viene torre por D8, y si alfil por B7, caballo D7, y bueno, tras torre C7, las blancas están bastante bien. E igual continúan con un peón de ventaja. Por eso es que Esipenko juega torre por D8 inmediatamente, y ahora E por F4 de Giri. ¿Qué lograron las negras con esta variante? Básicamente dañar un poco la estructura de las blancas en el flanco de rey, pero igual sigue siendo un peón de ventaja. Aquí Anish Giri juega caballo D7, perdón, Esipenko juega caballo D7 atacando la torre. Torre C7 de Anish Giri, que ahora amenaza el peón de B7. Y caballo F6. Bueno, aquí Esipenko decide entregar un segundo peón, y es que quiere irse muy rápido a atacar el rey de su rival. De hecho, aquí Giri decide jugar F3, evitando posiblemente la entrada del caballo a la casilla G4, o del alfil, o también cuidando la casilla E4. Pero ojo, que torre por B7 era posible. La cuestión es que tras caballo D5, puede venir F5 intentando desviar al alfil, tras caballo por C3, B por C3 y alfil por A2. Pues igual, las blancas aquí mantienen su peón de más, pero ya no se ve tanto, ¿no? Porque este de C3 está débil, en F hay peones doblados, así que quizá esto debería estar igualado. Por eso Giri decide jugar sólido jugando F3, H5 por parte de Esipenko, que bueno, ya comienza como a intentar atacar como sea, ¿no? Torre por B7 aquí de Giri, que se come el segundo peón. Y ahora torre D4. Esipenko va por el peón de F4, peón que quizá no le importa demasiado a Giri, porque es el que está doblado. Aquí quizá lo más correcto era torre AC8. La idea es que si las blancas continúan capturando material como jugando torre por A7, viene caballo D5. Y tras caballo D5 y torre por, perdón, pues aquí las blancas tienen dos peones. Bueno, en este caso son tres peones de más, pero cuidado, porque el rey sí empieza ya a parecer un poco peligroso aquí en esta situación, ¿no? Viene una torre AC1, están las dos torres encima de él, así que ya parece que si las negras tienen bastante compensación por los peones. Por eso aquí, bueno, pero aquí Esipenko decide jugar es torre D4 atacando el peón de F. Giri juega alfil E2, aprovecha para desarrollar. Como les dije, este es el peón que quizá menos le importa. Y ahora Esipenko juega A5, una jugada que tiene como objetivo liberar la torre de la defensa del peón, posiblemente para doblarse, jugar torre 8. Aquí, sin embargo, parecía un poquito mejor caballo D5. La idea es que tras caballo por caballo, viene alfil por, amenazando el peón de A y el peón de F. Y si torre D7 para intentar clavar al alfil, entonces torre E8. Y bueno, la posición está todavía más o menos complicada. Ahora, tras la jugada A5, rey F2 por parte de Anish Giri, torre B4 de Sipenko y torre B5. Buena jugada aquí por parte de Anish Giri, ¿no? Fíjense que torre por B4 también es posible, pero tras A por B4 se amenaza el caballo y se amenaza el peón de A2. Si caballo E4, viene torre por A2. Y bueno, posiblemente aquí las negras tengan salvación porque el peón que tienen de más las blancas es el peón doblado en F. Ahora, tras la jugada torre B5, Sipenko juega alfil D7 y A3 por parte de Giri. Torre por B4 era posible, pero sucedía lo mismo que acabamos de ver. Así que aquí Andrei Sipenko juega alfil por B5, A por B4 de Anish Giri, alfil por E2 de Sipenko, caballo por E2, A por B4 y torre D1. Igual, las blancas aquí se quedaron con el peón de más, pero que es el de F doblado. Sin embargo, la cosa es un poco diferente porque ahora la torre está más activa. De hecho, aquí Sipenko vuelve a equivocarse y juega torre C8. Error. Había que intentarlo con torre A2, que es una casilla en donde la torre estaría más agresiva. Tras torre D2 vendría G6 y bueno, la idea es empezar a salir con el rey, ¿no? Aunque siempre las blancas tienen jugadas molestas como caballo C1 para intentar que la torre se vaya. Ahora, tras torre C8, por supuesto, Giri juega torre D4 y se activa completamente. Y es que gana tiempos ahora atacando el peón de su rival. Y aquí Sipenko juega torre C2. Nuevamente Sipenko arriesga, quizás con la idea de intentar venir con el caballo para presionar el caballo N2 que está clavado. Sin embargo, esto ya va a ser mucha ventaja material para las piezas blancas. Aquí lo más correcto era torre B8 defendiendo el peón. Y bueno, intentando aguantar ese final en el que ya las negras deben estar muy, pero muy inferior. En cambio, tras torre C2, pues Anish Giri sencillamente juega torre por B4. Ya son dos peones de más, uno de ellos totalmente libre. Caballo D5 aquí de André Sipenko. Torre B8 jaque de Anish Giri. Ganando un tiempo para poder quitarse de la amenaza. Rey H7 y ahora G3. Defendiendo el peón de F4 y quitando cualquier tema donde el caballo pueda aprovechar la clavada. H4 aquí de Sipenko que intenta desestabilizar la posición. Torre B5 de Anish Giri atacando el caballo. Caballo C7. Torre B7. Y ahora F5. Bueno, aquí quizás lo mejor era jugar caballo D5. La idea es que, bueno, si las blancas repiten, pues volvemos a C7, ¿no? Y en lugar de eso, si por ejemplo, torre por F7, pues sencillamente torre por B2. Y es un final de 4 contra 2. Las blancas deben estar ganadas, pero este es más difícil de ganar. En cambio, tras la jugada F5 directamente, Anish Giri juega Rey y E3 quitándose de la clavada. Caballo E6 de André Sipenko. Sipenko aquí de nuevo caballo D5 quizás era un poquito mejor, ¿no? Aunque tras Rey D3, torre C8 y B4. Las blancas, pues, van a imponer quizás el peón de ventaja. Tras caballo E6, G4 por parte de Giri que, bueno, quiere arreglar su estructura, ¿no? La idea es que si las negras capturan, se captura Df y me queda el peón libre acá. O por lo menos un peón que sí se ve de ventaja. Rey G8 aquí por parte de André Sipenko. Aquí, bueno, torre C8 quizás aguantaba un poquito más. Aunque tras E por F5 y caballo C5, puede venir torre E7. Y las blancas estarían muy bien con dos peones, tres peones de más en este caso, ¿no? Sin embargo, tras Rey G8, Anish Giri juega G por F5. Y curiosa posición en donde a las blancas les queda el famoso trencito, ¿no? Tres peones doblados en la misma columna. Pero lo más curioso es que tras este movimiento, pues André Sipenko decide abandonar. Porque es que en realidad está totalmente perdido, ¿no? ¿A dónde va el caballo ahora? El caballo se está quedando básicamente sin casillas. Son tres peones de ventaja. Por más que estén aquí triplicados, el que vale más es el de B que va a ganar la partida. Por ejemplo, si caballo C7, para no tener que llevarlo hasta la octava fila, viene Rey D3 atacando la torre. La torre tiene que defender al caballo. Y bueno, comenzamos a correr con el peón de B. El caballo va a ir a D4, el peón va a seguir avanzando. Y esto se va a ganar fácilmente. Así que Sipenko sabe que está jugando con Giri y decide abandonar. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, por supuesto, se acabó el sueño de André Sipenko de poder clasificar al torneo de candidatos, ¿no? Y es que hubiese sido fantástico verlo allí. Porque es un jugador todavía muy joven. De hecho, tenía tan buen desempate que terminó igual en el tercer lugar. El primer jugador de 7 puntos y medio. Una lástima, pero bueno, tenemos a Vidit Santos y a Hikaru Nakamura que sí o sí tenía que estar en el candidatos. Bien, amigos, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Porque, como les dije, quedan muchas partidas de este torneo por analizar que fueron realmente brillantes. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.